Estamos con Julieta Cardinal, siempre nos sorprende, multipacética en distintos roles y en este caso una maestra de alemán. ¿Cómo habían pensado en ti para ser este personaje? No, bueno, eso hay que preguntarse a Arnaldo, que es el director y guionista y esto está basado en hechos reales, así que es una película muy íntima. Se te ve como muy angelical, muy... Sí, bueno, un poco la idea del personaje tenía que ver con eso, con una maestra que enamora a Justino, que es el protagonista de esta película, que vendría a ser la historia de Arnaldo, cuando era chico, pasa todo en su pueblo, en San Bernardino, se filmó en Paraguay. Me pusieron, por supuesto, a una profesora de alemán para enseñarme un poco. Pero hiciste una manera fantástica. Estábamos hablando también con Diego, que hace Justino, que había quedado muy afligido porque me encantó trabajar contigo y no se había podido despedir porque habías rodado un determinado tiempo en Paraguay y después te volviste. Sí, sí. Y ahora que está enorme aparte. Sí. Yo no lo había conocido, o sea, me resultaba familiar. Yo estoy igual, ¿eh? No, no, no. Solo creció Justino. No, inalterable. No, no, sos una diosa. Estábamos hablando, que habíamos visto en Ataúl Blanco, o, bueno, en tantísimas películas. Y en este caso, ¿cómo fue rodar en Paraguay? Fue una experiencia, para mí la experiencia fue hermosa. En Paraguay nos recibieron, ir con Arnaldo a Andrea a Paraguay es como ir con Mick Jagger a Londres. Es espectacular. Aparte, lookearon todo para la época. Bueno, se está lookeado todo para la época. Para mí, yo lo conocía a Arnaldo filmando esta película, no nos conocíamos antes. Por supuesto, sabía quién era, más vale, pero... Ah, entonces el videocasting dijo, Julieta va para... No fue casting, sino que me llamó para que pueda hacer el personaje. Yo leí el guión y el guión me pareció hermoso, así que no tuve dudas en hacerlo. Y Arnaldo es un gran director. Es su ópera prima, pero no parece. Bueno, tiene tantos años de experiencia como actor que realmente lo pudo volcar... Me encantaba que veías cine allá en Paraguay, 15 películas por semana, por mucho tiempo... No, fue impresionante lo que hizo Arnaldo como director. Así que estoy muy agradecida y muy contenta de estar en esta película. ¿Qué podemos adelantar de tu personaje? Ya me lo dijimos, pero para que la gente se enganche... Sí, un poco lo dijimos. Es una maestra de alemán en un pueblo. Esto es un poco un thriller también, entonces tiene que ver con una historia de amor y desencuentro. Sí, sobre todo es una película intimista, sobre una historia de un nene. Les va a gustar. Es muy tierna, muy suave, muy linda, muy emocionante. Y estás soñada. Aquí hay unas escenas cuando tenés un encuentro sin espolear que se te ve de una manera hermosa. Muchas gracias. No escatimaron en exteriores. Todo afuera, todo afuera. Se filmó entero en Paraguay, en el pueblo, y la fotografía de Hugo Colace es una maravilla. Así que les va... es muy linda. Bueno, entonces, este jueves 28, lecturas en un gustino. Lecturas en un gustino en todos los cintos. Esperamos. Nos vemos. Gracias.